de la tarde con 24 minutos de inmediato. Vamos entonces a conocer qué ocurre en el mundo. Alejandra, por favor, adelante con este resumen. Gracias, William. Damos paso de inmediato a estas noticias. Cuatro personas fueron detenidas esta mañana por las autoridades hondureñas sospechosas de participar en el asesinato del ambientalista Berta Cáceres en marzo pasado. El portavoz del Ministerio Público indicó a la agencia de noticias AFP que cuatro personas habían sido detenidas por su posible implicación en el asesinato de Cáceres, sin ahondar detalles. Según medios locales, entre los detenidos está un empleado de la empresa Desarrollo Eléctrico CSA, Sergio Rodríguez Orellana, de 49 años, quien habría sido arrestado en la capital. La ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza. Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber denunciado amenazas por encabezar movilizaciones contra la construcción de una presa de esa empresa en el río que vierte a las comunidades indígenas. Familiares y otras agrupaciones sociales exigen al gobierno nombrar una comisión con el apoyo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para investigar el crimen del ambientalista. Hoy, el primer crucero con bandera estadounidense en casi 40 años cruzó los estrechos de Florida de Miami, reanudando los viajes comerciales en aguas que una vez representaron medio siglo de hostilidad. El puerto de La Habana recibía este lunes el primer crucero que zarpó de Estados Unidos hacia Cuba en más de medio siglo. Los locales seguían emocionados la entrada del buque desde el malecón de la capital. El barco Adonia de Fathom, filial de la empresa estadounidense Carnival, partió de Miami la tarde del domingo con 700 pasajeros a bordo. La reanudación de los servicios de transporte marítimo añade un nuevo símbolo a la reconciliación política entre los otrora enemigos de la Guerra Fría. La oposición venezolana presentará mañana las firmas para activar un referéndum revocatorio del mandato del presidente socialista Nicolás Maduro, enfrentado a un creciente descontento popular por la profundización de la crisis económica y los apagones de luz. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que controla el Parlamento, asegura haber recolectado dos millones y medio de firmas en todo el país, 13 veces más de las 195.721 o el 1% del padrón electoral que exige el Consejo Nacional Electoral para pedir que se inicie el proceso. El jefe del crimen organizado más buscado de Perú, Gerson Galvez, alias Caracol, fue expulsado de Colombia a su país por su peligrosidad, informaron las autoridades locales. En el aeropuerto militar de Bogotá, Colombia, el jefe del crimen organizado más buscado de Perú fue entregado a autoridades de su país. Colombia lo expulsó el domingo por su peligrosidad, según la Policía Nacional, luego de detenerlo en Medellín. Líder de una banda criminal que operaba en el puerto de Callao y que se dedicaba al narcotráfico, Gerson Galvez, alias Caracol, era buscado con circular roja de Interpol por delitos como homicidio, sicariato, asociación a grupos armados y tráfico de drogas. En su país, las autoridades ofrecían una recompensa de unos 150.000 dólares por él. La policía peruana siguió su pista por Ecuador y Panamá antes de alertar a sus pares colombianos de su posible presencia en el país y de proporcionar información para ubicarlo. Tras su captura, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitó a la Policía Nacional y tildó a Gálvez de uno de los capos más temibles de la región. Los 33 leones rescatados de circos de Sudamérica fueron liberados en una reserva natural de Sudáfrica en la mayor operación de transporte de felinos en cautividad de la historia. Tras 15 horas de vuelo y un viaje en camión, los felinos ya están en el santuario de Emoya, una reserva de 5.000 hectáreas de sabana cerrada al público. Tenemos algunos que estaban un poco ansiosos en sus jaulas, por lo que tienen algunas heridas superficiales, pero nada serio hasta ahora. Todos ellos parecen estar tranquilos y relajados, muy curiosos de ver lo que está pasando aquí. Llamada espíritu de libertad, se trata de la mayor operación de transporte de felinos en cautividad de la historia, según la ONG promotora de la iniciativa, que costó 10.000 dólares por cada león. De los 33 felinos, 24 estaban en circos de Perú y Colombia, dos países que prohíben el uso de animales salvajes en espectáculos circenses. Ahora están en la reserva junto a otros seis leones y dos tigres, que ya habían sido rescatados. La organización Al Qaeda sigue siendo peligrosa a pesar de la muerte de su fundador Osama Bin Laden, asesinado por un comando estadounidense en Pakistán el 2 de mayo del 2011. Esta es una videografía sobre los documentos desclasificados de Bin Laden a cuatro años de su muerte. El 2 de mayo de 2011, Osama Bin Laden fue asesinado en Pakistán, en Abbottabad, por un comando estadounidense a meses del décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En un poblado rodeado de altos muros y alambrados de púa, 79 agentes de las fuerzas especiales estadounidenses eliminaron en plena noche al hombre más buscado del mundo. Las fuerzas estadounidenses revisaron la residencia para recuperar la mayor cantidad de información posible, cartas, discos duros y computadoras. Hoy desclasificados, algunos documentos revelan el estado de ánimo de Bin Laden, especialmente su ansiedad ante los servicios de inteligencia occidentales o su preocupación para que su hijo Hamza sea su sucesor. Los restos del líder de la red al-Qaeda fueron arrojados desde un portaaviones estadounidense al mar arábigo para evitar que una eventual tumba se convierta en un centro de peregrinaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, informó que se están analizando varias propuestas para tratar de hallar la manera de restaurar la tregua en Siria. El secretario de Estado estadounidense presiona en Ginebra para salvar la deteriorada tregua en Siria, donde asegura muchos aspectos están fuera de control. Se ha reunido con representantes de varios países con peso en la región como Arabia Saudita, a quienes plantea un sistema de monitoreo del alto el fuego más riguroso. Su agenda incluía una importante conversación telefónica con su par ruso, tras reunirse con el enviado especial de Naciones Unidas, quien también organiza entrevistas con distintos sectores. Muy agradecidos con el enviado de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, por su enorme trabajo y sus esfuerzos durante los últimos meses para dar vida a un proceso político en medio de un conflicto que en muchos sentidos está fuera de control y es profundamente perturbador para todo el mundo. Los diplomáticos se movilizan en medio del baño de sangre que viven regiones de Siria como la provincia de Alepo. Más de 250 civiles murieron desde que se reanudaron los combates el 22 de abril entre fuerzas del gobierno y grupos yihadistas. Moscú y Washington son los iniciadores del proceso de paz en Siria. Para Naciones Unidas, si las dos potencias no se ponen de acuerdo, difícilmente habrá avances. Un carro bomba mató esta mañana a por lo menos 13 peregrinos chiíes que conmemoraban el aniversario de la muerte de un imán venerado en Bagdad, informaron las autoridades. El carro cargado de explosivos estacionado explotó poco después del mediodía en un barrio al suroeste de Bagdad. Otras 28 personas resultaron heridas. Que tenga un buen inicio de semana. Esto es todo en la información internacional hasta esta hora. Gracias Alejandra y para quienes nos preguntan vía Twitter de cómo está la situación del tránsito en el sur de la capital. Ya el paso ha sido liberado donde se realizaba la protesta, esto al ingreso del SEMMA. Sin embargo, los efectos del tránsito en circulación, tanto en ingreso como en salida de la ciudad capital hacia el sur, continúan congestionados. Así que mucha paciencia para quienes transiten por ese lugar. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en unos instantes con noticias departamentales. Dos nuevos accidentes de tránsito protagonizados por autobuses de transporte extraurbano. Tenemos los detalles cuando regresemos. tienen la .. ¡Verdad! 6 8 9 9 9 9 12